el tema. Mira cómo vive esta gente en esa cuartería, caminando por arriba de los palos y las fosas reventadas hace 25 años. ¿Cómo se va a solucionar el problema de los cementerios? Que no hay donde enterrar a la gente. Que no hay caja, que no hay flores. ¿Cómo se va a solucionar la dignidad de los cubanos? ¿Cómo se va a solucionar esta asquerosidad que viven en las clínicas de odontología dentro de la isla? ¿Cómo se va a solucionar con las grandes ideas que siempre vienen a beneficiar primero al sector del que tiene el dólar? ¿Cuándo vas a ser tú el primero cubano que me ves? ¿Por qué tú tienes que vivir en estas condiciones? ¿Por qué tu hospital tiene que ser el último que reparen? ¿Por qué tu comida tiene que ser la última que llegue en el último barco? ¿Por qué tu hijo tiene que estar dispuesto a morir en manos de los esbirros de la FARC, cumpliendo con el servicio militar, mientras sus hijos disfrutan de la abundancia y de la tranquilidad? Vamos a ver, para terminar el programa de hoy, la generación avestruz. Porque yo soy así y así me pongo. Pero Ramiro Valdés, que fue mencionado por el señor Raymond Molina que entrevisté hoy. Ramiro Valdés, es el sanguinario Ramiro Valdés, que sigue en el poder, que sigue representando el Partido Comunista, el Movimiento 26 de Julio, que es el que ponen a mandar a callar al propio Díaz Canel, cabeza de piñata, que es el que ponen al frente de cualquier situación porque creen ellos, consideran ellos, que todavía Ramiro Valdés es un hombre respetado por estas nuevas generaciones que se pasan a Ramiro Valdés por el forro del arco del río. Bueno, Ramiro Valdés, como gran terrorista y asesino que es, que viene desde la noche de la cien bombas, que viene de aquella época, siguen vivos, siguen ahí, el hijo de la costurera y del zapatero, ahí siguen. Bueno, Ramirito tiene un guardaespaldas o uno de los guardaespaldas que tiene. Ese guardaespaldas que lleva muchos años con él, que ya es prácticamente de la familia, tiene su familia. Y yo quiero que usted vea cómo vive el hijo del guardaespaldas de Ramiro Valdés. No es ni siquiera el hijo de Ramiro Valdés. No, no. ¿Cómo vive el hijo del guardaespaldas de Ramiro Valdés? Mire aquí. Recuerda que tu hijo tiene que ir obligatoriamente al servicio militar. Recuerda que tu hijo no se puede quejar. Recuerda que tu hijo tiene que ir a las escuelas al campo, bañarse en esas duchas asquerosas, coger hongo en los pies, acostarse sin comer, dormir en los apagones, andar con peste a pata, con peste a todo porque no hay de nada. Pero los hijos de los conectados a la alta crápula me pueden disfrutar de hoteles, grandes desayunos. Mire estos desayunos. ¿Cuándo usted ha podido disfrutar de un desayuno así? Con esta presentación. Usted lo va a poder disfrutar según Vexi ahora que llegue las inversiones extranjeras. ¿Cuándo tú has tenido una jeva así? Ninguna, no te miran, sin dientes, apestoso, con los zapatos rotos. ¿Qué jeva te va a mirar? Nadie. Mira, mira el hijo del guardaespaldas. Caballero, el hijo del guardaespaldas, te repito. Tiene que saberle ese guardaespaldas tantas cosas a Ramiro Valdés, pero tantas cosas. Tiene que haber visto y escuchado tantas cosas para que le permitan al hijo de un guarura vivir en las condiciones intocables que vive este chico. Que además anda en yate, anda en avión privado, está en hoteles, come riquísimo. Y por supuesto, el guardaespaldas se retrata con lo que más vale y brilla dentro de la para. ¡Ay, este no trabaja en Univista! ¡Ah! Este no es Omar Franco. ¡Ah! Este no es el que vino para acá porque se decepcionó de todo. ¿Eh? Bueno, cuando estaba conectado con el guardaespaldas de Ramiro Valdés, a lo mejor no estaba tan decepcionado, ¿verdad? Cuando hacía Mirapanfilo también. Siempre conectado, siempre actuando para la alta crápula, siempre en la fiestecita, siente en el berebere. Mira, mira el guardaespaldas aquí con quién. Con los espías asesinos de la rea vispa. Con Renécito. ¿Por qué ellos pueden vivir así? ¿Por qué ellos pueden disfrutar de todos estos beneficios, negocios privados, inversión? ¿Por qué ellos sí y tú no? Si todos viven en el mismo país, bloqueados por los americanos, amenazados todos por la hija de Maseo, que ahora dicen que es una terrorista, que no tiene piedad. Díganme, caballero. Espérate, que tengo más. No, 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 porque yo te dije que esta generación avestrui, que el programa de hoy venía cargadito. Este próximo rostro que usted ya conoce, que ya lo hemos denunciado, pero que hoy quiero corroborártelo una vez más. Caca de Acanel, caca de Acanel. Bueno, pues el otro rostro que te quiero mostrar para que veas que no miento, para que veas que siempre que te lo digo, te lo digo, porque te lo digo, es el crustáceo más famoso de Cuba. De Cangre. El Cangrejo. El Cangrejo. No, chicos, pero no me pongas esta foto que no tiene nada que ver aquí. Pome solo a él. El Cangrejo. Han salido nuevas imágenes que recibió mi querido colega Mario Pentón del Canal 41, que ha hecho un reportaje maravilloso sobre los lujos del Cangrejo, que te invito a visitar la página de América TV, Canal 41, y allí poder ver todas las denuncias que han salido. Pero he seleccionado un par de fotos y algunos videos del reportaje de mi querido Mario Pentón para que usted vea los lujos que usted no puede darse. Usted recuerda que los cubanos no pueden montar botes de motor, ninguna embarcación de motor. Recuerda usted hace unos días la directa de la diosa donde denunciaba que una amiga italiana con su pareja cubana fueron a montar un barco, un catamarán, un yuyuyuyu, cualquier cosa, con motor, y le dijeron, no, usted no puede, usted es cubana, la italiana sí, y usted no. Usted recuerda las denuncias que hemos hecho aquí, que no dejan a la gente que va a gastar su dinero a Cuba, que por eso no travel to Cuba, no lo dejan rentar ni un jet ski, aunque usted tenga pasaporte americano y viva en el extranjero. Si usted es cubano, no tiene derecho a montar nada que tenga motor, bueno, usted, pero el cangrejo no es cubano, el cangrejo es el cangrejo. Mira aquí a Sebastián sin la sirenita. Las imágenes que verán a continuación fueron enviadas desde Cuba por un miembro de la oligarquía castrista, harto de la vida de lujos de los herederos del poder, mientras el pueblo vive... A Raúl Castro no deben gustarle estas imágenes. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hace parte de una élite de hijos y nietos de gobernantes cubanos que hoy disfrutan del botín robado por sus ancestros al pueblo de Cuba. Este es el súper desayuno, está de pinga. Para, es el desayuno del cangrejo con sus puticas en un yate. ¿Cuándo tú te has podido comer un pedazo de bacon? ¿Cuándo tú te has podido comer un pastel en el desayuno? ¿Cuándo tú has podido irte con tus puticas, porque tú también tiene derecho a tenerla en un yate a vacilar? ¿Por qué el cangrejo sí puede y tú no? ¿Tú no viste al cangrejo? ¿Qué es gago? Porque el cangrejo es gago. Sí, sí, el cangrejo es gago. ¿Ok? Yo creo que por eso es que le llaman el cangrejo, porque se encangrejaba. Por eso es que le llaman el cangrejo y porque tenía un dedo más y una cosa. Entonces el cangrejo, usted lo ha visto allí hablando de Miami. Ah, parece que estamos en Miami, caballero. La obsesión de todos estos genízaros es Miami. La obsesión de todos estos comunistas asquerosos es vivir en Miami, es poder disfrutar de Miami, es ir y venir. Por eso es esa idolatría con los artistas que han logrado vivir aquí. Por eso muchos de esos artistas les tenían que rendir cuentas y pleitesía y tenían que comprarle en Miami, en las grandes boutiques, todo lo que pedían y llevárselo para Cuba. Esa es la verdad. Y hay muchos artistas que hoy ya no regresan porque le deben favores al cangrejo y tienen miedo que el cangrejo se los cobre o tienen miedo que el cangrejo los enrede. Hay muchos que no están volviendo a Cuba, no por el tema político dentro, pero no están volviendo a Cuba porque tienen miedo este encuentro. Mira los yates, mira los socios, mira qué rico la pasan. Ese hombre yo creo que es un actor, ese que está ahí. Yo creo que ese muchacho es un actor de... En el video se ve más parecido. Pon el video para que tú veas que él lo panea así y se ve. Para que tú veas que yo creo que ese muchacho es un actor conocido. O es un charanguero conocido. Es un rostro conocido en la farándula. Mire aquí, siga disfrutando. Cortesía del seminario, creando riqueza. De la mano del economista internacional Alejandro Cardona. Lo que los comunistas no quieren que usted vea. Lo que los comunistas no lo han dejado a usted disfrutar durante todos estos años. Y ahora vienen a prometerte que con la inversión extranjera usted va a poder vivir mejor. Claro, primero en dólares y después en peso cubano. ¿Y cuándo esas medidas van a afectar a la alta crápula castrista y a sus herederos? Sandy, hágame el placer de darle play a esto. Bodas de lujo, fiestas, viajes, paseos suntuosos como si el cangrejo en lugar de ser un cubano común estuviera frente a los rascacielos de la bahía en Miami. Negocios lucrativos y comidas exquisitas. Un privilegio de esta casta de herederos en el poder. El es un cantante yo creo charanguero de esos grupos que se yo. Si alguien logra identificarlo, por favor déjeme saber. ¿Quién puede un domingo, un sábado, un lunes por la tarde salir y hacer esto y disfrutar la vida? ¿Quién puede decirme voy con mi mujer a pasar un fin de semana? ¿Quién puede? ¿Cómo es posible que el cangrejo y sus amiguitos, todos puedan hacerlo? En este barco estuvo gente de zona, en este barco ha estado Jacob, en este barco han estado todos los artistas que hoy conocemos. Todos. Deja ver qué más hay ahí para que usted se dé cuenta que lo están cogiendo para eso. El cangrejo volvió a divorciarse, aunque según nuestras fuentes en la isla, se sigue haciendo cargo a regañadientes de la manutención de su hija menor. Estoy en Pretty Woman. ¿Cuál es la película de Pretty Woman? Un millonario que se enamora de una prostituta que contrató. Estoy en Pretty Woman. Ahí te lo dejo, hermano. A ti que estás en apagón esta noche. A ti que no tienes que darle de comer a tus hijos. A ti que se te está cayendo la casa. A ti que no tienes para dónde coger, que no tienes familia en el extranjero. A ti que no tienes un carlucho que te pague un viaje por la frontera. A ti que no tienes un niño que utilizar como escudo para conseguir un objetivo. A ti te digo. Todo esto está ocurriendo mientras tú estás en la miseria extrema. Que el apagón sea la señal. El único camino a la libertad está en la calle. Y cuando estés en la calle, no regreses hasta que saques a todos estos corruptos del poder. Cubano, dale para la calle. Pa' la calle, Cuba. Pa' la calle, Cuba. Cuba quiere libertad. 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 Con alegría. Cuba. Levántate.